Bien, aquí estamos en la esquina de Cumbres de Maltrata, Alemania y la cuchilla de Serafín Olarte, bueno la cuchilla que arma Serafín Olarte, Alemania y Cumbres de Maltrata, muy cerca de donde vivo Están, pararon una camioneta, unos oficiales azules Hay que ver por qué lo pararon Cuál es el motivo, de hecho estamos esperando a ver qué es lo que hacen Es una revisión, lo que estoy viendo es que están haciéndole una revisión Si no hay nada, pues no le deben despertar Exactamente Todavía me sigue temblando mucho la mano Al árbol están reclamando Si oficiales, no sean corruptos, por el amor de Dios Si oficiales, no sean corruptos, no sean corruptos Se acuerdanos, no sean corruptos Se están discutiendo A ver Ahí ya Como me tiembla la pinche mano Y bueno Parece que ya Terminaron Y de hecho parece que ya nos vieron Ya me están checando Si, ya nos vieron Deja que vengan Algo me tienen que decir Si ya me vieron algo me tienen que decir Obvio no lo estoy viendo Si, luego, luego Pararon su desmadrito ¿Cómo ves? ¿Crees que vengan? ¿Qué es lo que ahora ha pasado? Ya, se están arreglando Los oficiales ya se pusieron el casco Nosotros ahorita aquí nos vamos a quedar Porque la lluvia Estamos aquí en un toldo En un toldito Miren Y seguramente van a querer venir a O sea, si Si hicieron algo malo Van a querer venir Porque obvio ya se dieron cuenta Que los estoy grabando Ya se van Y es que si Es que si le dieron algo Al que se acaba de subir Le acaban de dar algo Y le acaban de dar algo Y lo metieron Y ya se soltó la lluvia Y ahorita no me voy a mover Se soltó más fuerte la lluvia Ya se va a subir a su motocicleta Y nada más hay que ver si Vienen a darse la vuelta ¿Eh? Eh, si es cierto Son los Son los a toda máquina A todo ATM A toda mordida Los ATM A toda mordida Ya se van No los voy a Yo no voy a quedar aquí Igual si se viene a dar una vuelta Ya se fueron Allá van Yo me sigo quedando aquí No me voy a mover Porque se supone que no ando Se supone que ando No estamos huareciendo Obvio Si vienen Ya les diré ¿A dónde andan? ¿Se siguieron? ¿O van detrás de él? ¿Hasta dónde van? ¿Dónde van? Sí, ya se siguieron derecho No, pero así sí le dieron su mordida Pero se dieron cuenta que los estábamos grabando Y pues Han de haber dicho Cámara Va Así está la Corrupción en este país Gracias PRD Gracias PRD Y tu ¿Y tu cómo? ¿Mancera? Gracias PRD Y tu policía La policía Secretaría de Seguridad Pública Por ese Por este tipo de No videos ¿Cómo se diría? Por este tipo de Imágenes Que tan Tan Excelente sabor de boca Nos dejan No es en serio Estoy hablando muy en serio O sea, ahorita yo hubiera llegado a Walmart Isaac ya hubiera entrado al metro Pero no, nos quedamos Nos quedamos por visitas Hacemos esto por visitas Y porque ustedes también se entretengan Y vean Y conozcan Porque luego hay gente que Que no conoce Las autoridades De verdad creo que el El Secretario de Seguridad Pública Creo que no conoce Lo que está ocurriendo con su policía ¿No? No conoce lo que está ocurriendo con su policía El Secretario de Seguridad Pública Y pues Pues bueno Ojalá que Así pasan las cosas Vecina, buenas tardes Los vecinos Conozco a todos mis vecinos Bueno Que no les hable O algo así Pero ya los conozco Bueno Ese es el claro ejemplo Que Que quiero enseñarles No lo hago por morbo Y obvio Me van a estar Obvio No sé por qué ustedes Policías Se ofenden cuando Cuando uno los calla En la movida ¿O no? Uno los cacha Se da cuenta que Les enseña Las evidencias De que De que le están cagando De que están cometiendo Un acto de corrupción Y todavía se emputan Todavía se molestan Todavía se molestan Si realmente es así Como que no lo No se lo entendemos A la policía ¿No? ¿O no? Es como en el video En el video En el video El cual les voy a dejar El link Este Está el Este La policía Y me Me ponen la araña Me están poniendo La araña Vean Esos 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 Raterillos Los De seguro De seguro De seguro Le metieron un plomazo Bueno Pues Les estaba comentando Nada más Si saqué algo Rápido Acompáñenme A la entrada Del Walmart Este Si Estos Chicos A la policía En este video De lo de la De que me pusieron La araña Los Policías Se 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 quejan Pero No hacen Nada Uy Por acá Pero por ejemplo Cuando Cuando Salud Pero cuando la cagan Uy no Este Ellos no Ellos no la pueden regar Ellos no pueden cometer Actos de corruptela Pero Cuando los grabamos Y los evidenciamos Todavía se ofenden O no A ver Usted Usted que es policía Y está viendo Este Este video Dígame Por qué Por qué Se ofende Al ver Sus actos De corrupción Este Filmados En En Vídeo No Bueno Hay mucha gente Guareciéndose De la De la lluvia Yo ya voy a pasar Hacer mis compras Isaac ya se va Chao Chao Y bueno Chao Ah Es Dejtenos su opinión Al respecto Ya sabe usted Que es policía Dígame Por qué se ofende Cuando es evidenciado En actos de corrupción